Oh, 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 oh Anoche soñé con vos, saqué tono fue mi flor Me di cuenta que es tu voz, la que algo en mi sanó Te somas cuando te vas, el cielo vuelve a cambiar Ayúdate a mejorar, no te vuelvas a alejar No, 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 no Y sé que tal vez no es tan fácil de ver No creer y volver a enamorarme otra vez Yo parecí tú una vez más, cambiaste mi forma de pensar Y en este vacío que jamás creí que volvería a llenar Yo parecí tú una vez más, cambiaste mi forma de pensar Y en este vacío que jamás creí que volvería a llenar Tan lejos de todo, mi mente perdida No puedo encontrar una solución Buscando algún modo, buscando algún día Y el tiempo empeoraba mi situación Apareciste vos, una luz del cielo Le llené el amor, fue por ti de nuevo Algo en mí cambió, todavía no lo entiendo Algo en mí cambió, ahora voy entendiendo Y dime qué vamos a hacer Si es que apenas te fuiste ayer Yo parecí tú una vez más, cambiaste mi forma de pensar Y en este vacío que jamás creí que volvería a llenar Yo parecí tú una vez más, cambiaste mi forma de pensar Y en este vacío que jamás creí que volvería a llenar